Buenas noches al pueblo de Venezuela. Lo primero que quiero decir es que más rata y más cloaca serás tu piazo de malandro. Respeta a la unidad democrática. Respeta, respeta. Segundo, segundo, segundo. Como quiera, como quiera, que ha puesto en bandeja de plata el caso más demostrativo de que durante las últimas horas la gente del gobierno anda huyendo hacia adelante. Y yo quiero dejarle claro a los venezolanos que aquí estamos hablando de un delincuente, de un malandro que ha servido para prostituir la justicia y para sembrar terrorismo de Estado a diestra y siniestra, convirtiendo al Poder Judicial en un garrote para perseguir, para castigar, para causar exilios, para causar presidios políticos y que además ha confesado estar inmerso en asuntos de narcotráfico. Ese es el adiós aponte aponte, una figura que llevó a la más alta magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia, el partido de gobierno de Hugo Chávez, que eso no se le olvide a los venezolanos. Y discutimos respecto de ese miserable y el cómo nosotros, los demócratas del país, estamos dispuestos a que haya una averiguación íntegra, transparente. Pues bien, los que hayan algún resquicio para huir hacia adelante, andan en esto que el diputado que me antecedió mencionó. Aquí tenía yo justamente abierta la página de ABN para hacer mención de ello y emplazarlos de inmediato a ustedes, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí dice Tarek el Aysami, Salafeo y Morel Rodríguez relacionados en legitimación de capitales del narcotráfico. Y dijo el diputado Malandrín que ese tema se tenía que discutir aquí en la Asamblea Nacional. Pues bien, nosotros le tomamos la palabra y nosotros los emplazamos de inmediato. Vamos a nombrar la Comisión de la Verdad para tratar estos asuntos que son asuntos de Estado y que competen en debate y en investigación a la Asamblea Nacional. Y fíjense bien, este es el emplazamiento que les vamos a hacer. Vamos a investigar en esta Comisión de la Verdad la supuesta relación de Salafeo y Morel Rodríguez en legitimación de capitales del narcotráfico. Pero ustedes de una vez aquí, frente al país, en la cara, admitan que esa Comisión de la Verdad también investigue todo lo relacionado al caso Macled y a las declaraciones y señalamientos de ese vagabundo de ustedes. Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.